Te dije yo que había que pitar el final, Paquetá de pie los dos banquillos, madre mía la imagen que está dando el banquillo de Brasil Va a rematar de zurda Paquetá, será penalti, se acabó, coge carrera, hace paradilla, remata, gol Gol de Brasil, gol de penalti de Paquetá, lo celebra por todo lo alto la afición brasileña, Paquetá se lleva la mano a la oreja En una celebración intolerable, en un partido amistoso en el Estadio Santiago Bernabéu, España 3 Brasil 3, la piña de los jugadores brasileños, vaya partido en el Bernabéu, Paquetá de penalti, empata el partido Ya verás al final del partido la que, esperemos que no se lie nada, pero el ambiente está muy crispado, ha llegado el tercero Juan